Música Pasamos por ahí Ahora vamos a pasar por un sitio de rancho Música Bueno, estamos viernes Y quedó menos porque el fin del viaje Ahora vamos a ir a la cena Y vamos a ir a la mañana Por el lugar de volar Muy bueno Música Amo, duro, alay leilani Amo, duro, alay leilani Amo, duro, alay leilani Amo, duro, alay leilani Tua, rájulay maziu Música Shawi oyley qabin Bambara oyley wishoas Allí al fondo tenemos el Tuzcal, el pico más alto de Marruecos Allí al fondo tenemos el Tuzcal, el pico más alto de Marruecos Estoy aquí ya casi encima del anelizaje, he tenido una turbulencia muy fuerte, me ha apuntado Parece que trincamos algo No, 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 no Bueno, aquí estamos Cuarto vuelo en Marruecos Estamos girando aquí una termiquica muy suave Hoy no me apetece montaña Vamos a ver si encontramos algo aquí en el contraste este de los ecos a los campos verdes A ver si en el contraste este en el cambio se dispara alguna termica Hay poco viento así que no puede tener mucha deriva Aquí parece que hay algo Aquí parece que hay algo Bueno, ahí tenemos el laguito justo enfrente donde quería llegar No sé si ir hacia allá o seguir hacia adelante Otra vez hemos brincado los 3.000 Podemos ver perfectamente toda la cadena montañosa de aquí de Marruecos La cara azul No, bueno Se me ha cerrado tirando de 40 kilómetros Aquí en Marruecos hay 4 maras muy difíciles ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.